Yo le digo, perdón, yo sé que ustedes me van a culpar de muchas cosas, es verdad, fui pesado, en alguna oportunidad fui pesado. Le hice bullying a Marcelo, algo, pero no fue con mala intención, siempre en pos... Parte del show. Parte del show, para que la gente se entretuviera y todo esto, y nos usamos justamente, él también me tocó. Ya, pero que a dónde va a ser. Entonces le digo, yo la verdad, si hay algo de lo cual no se me puede culpar, yo toda mi vida hipotequé... ¿Toda mi vida? Toda mi vida hipotequé la posibilidad de el placer. Ah, lo dejaste, lo guardaste. Lo dejé, como si fuera un talibán, aunque yo creo que haya... Una zeta, estás pensando. Creo que una zeta. Aceta, eso es como en la India. Un eunuco. Nada que ver. No, nada que ver, perdón. No, esto es como estos monjes que no comen. Renuncié al placer sin que me lo preguntaran. En forma gratuita. En forma gratuita. Ahora la pregunta va. Don Ismael. San. San. Voy a tener o no voy a tener placer. Estoy... Que cortó la huincha. Que cortó la huincha. Ah, sí. Entonces me dice, te vas al blog con el negro de viñera. A pasarlo bien. Y se escuche, punch, punch, punch. El 33% de las parejas de estas 600 que estudian... 33% de hombres y mujeres dijeron que tuvieron relaciones durante el primer mes. Y el 28% dijeron que fue al final de seis meses y el resto después. Y mientras más tiempo había pasado, no solo más tiempo duró esa pareja, sino que lograron ser felices a más largo plazo. Y esta es la enseñanza que hay en esta... Dice, los investigadores concluyeron que un fuerte componente del deseo sexual en una relación amorosa puede distorsionar elementos como el compromiso y la comprensión mutua. Esa gente que se tiene ganas, se tiene ganas todo el rato, distorsiona la mente. No, yo creo que lo que está pasando en los matrimonios de largo plazo es que justamente ocurre lo contrario. Está muy distorsionado. No se tiene ganas. No se tiene ganas, no se tiene ganas. No se tiene nada de ganas. No se tiene nada de ganas. No tiene ninguna gana. No quiero ganas. Ni se te ocurra. No, pero... Es que las palabras, las frases son muy condenatores, son muy... Son muy dramáticas. ¿Cuál frase? Ni se te ocurra. Hoy no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿No sabes contar? Dice, pero ¿qué tiene que ver la...? ¿Qué sabe la matemática? ¿Qué tiene que ver la matemática? No entiendo. Yo tampoco entiendo. Pero para, al primer intento dice, no sabes contar. No sabes contar. ¿Pero qué hay que contar? Surrealismo puro. ¿Qué hay que contar? ¿Era en grupo? Después, me duele la cabeza. No, claro. Te has portado mal. Ah, te castigo. Esa es... Eso es cortar el agua. Eso es bullying. Bullying es malo. Eso es cortar el agua. Mira, acércate, pero no te acerques tú, con palabras, no con palabras, no vamos a hacer aquí, no vamos a hacer un acto aquí, tenemos cámaras. No. Pero yo también no digo nada. No. Estaba pensando que, ¿sabes qué mañana? Anda a lavarte los dientes primero. Ya, voy. Nunca te han dicho eso. Voy, voy. ¿Te han dicho eso? No, jamás. Estás podrido. ¿No te lo han dicho? Jamás. Aparte, por lavarte los dientes. Ya, pero si, para, para. Si me lavo los dientes, vuelvo, no hay ningún problema. ¿Estamos listos? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Lávate los dientes primero. Bueno, voy. Ya. Volví. Ya. Ya, mira, estaba pensando. Bañarte tampoco te haría mal. Ya, bueno. Ya, bueno, ya. Ya voy. Voy, vuelvo. Ya. Recién luchado. Lago los dientes y todo. Ya. Vas a dormir así. Así, ¿cómo? Ponte algo, un pijama. No, no, es que yo pensaba que como estamos de aniversario, podríamos. Me vas a violar. ¿De qué? Me vas a violar. O sea, cada vez que hay un aniversario me vas a violar, es sin consentimiento. No, te estoy pidiendo. ¿Pidiendo qué? Pero si estás en pelota o. Pero no estoy haciendo. No, pero hiciste una falta de respeto. Ya, bueno, me pongo el pijama. Ponte el pijama. Estoy con el pijama. Ya, estoy con el pijama, duchado. Duérmete. No, no, es que quiero que. ¿Por qué no nos? Conversar, ya. ¿Qué tema? No, no quiero conversar, quiero que nos amemos. Ah, es una invitación. Ah. Ya. Ya. Estoy de acuerdo. Ya, te voy a sacar tu pijama. No, pues. ¿Ah? ¿Cuál es el concepto de amor? ¿De amor? Para mí es conversar. Ya, pero podemos conversar mientras tanto yo intento avanzar. Avanzar. Mira, te voy a decir una cosa. Estoy llena de gases. No me importa. No, no, no. Es que no, no te voy a llegar a imaginar. Te lo advierto. Te lo advierto. Estoy lleno, lleno de gases. Ya, y no hay posibilidad de que vaya. Comí ajo al almuerzo. Ya. ¿Coliflor? Ajo. ¿Ya? No me depilé. No estás depilada. Entera. No tengo ningún problema. ¿No? No. De hecho, me parece atractivo eso. Ah. Ya. Es que vos traes que estás caída mejor. ¿Sí? Sí. Estás querida dura, güey. Qué fruta madre. No, no, sé que no. Ah, te dio lata. Me da asco, güey. Me da asco. Me da asco. ¿Qué cosa? Todo me da asco. ¿Yo? Sí, también. No, lo que pasa es que no estoy capacitada para esto. Qué bueno que hable así con el borrón. Hoy día llame a una persona y le dije, ¿estará Cristina no sé cuánto? Me dijo, sí, con ella. Sí, pero, perdón. ¿Cristina? Sí, con ella, ¿qué pasa? No, que quería preguntarle si... Para, cambiaste el nombre, ¿no? No, se llama Cristina, me encanta Cristina. ¿Pero qué hablan así? Me dijo. No, lo que pasa es que nosotros le vamos a enviar un... Cristina, pero ¿estás segura? Sí, estoy segura. Es muy buena, ¿eh? Le voy a pasar con... Con Pamela. Aló.